Hola amigos, te saluda Ricardo Contreras. En esta ocasión, seguimos con los videos de microeconomía y vamos a aprender un concepto muy importante que es la elasticidad. ¿Cuánto cambia o cuánto impacta el incremento del precio en la cantidad de demanda? Partimos de este equilibrio en el cual tenemos que el productor se mueve de S1 o S2 por cuestiones de incremento de costos de producción, haciendo que el equilibrio en el mercado se mueva de E1 a E2, se ajusta el precio hacia arriba y se reduce la cantidad de demanda. Hay una negociación y hay un ajuste permitiendo un nuevo equilibrio en el mercado. Ahora, antes de empezar sobre la elasticidad, el concepto de elasticidad, tenemos que saber muy bien qué significan los bienes sustitutos. Hay bienes complementarios que son aquellos que se utilizan junto a otro. Me como un sánduche y me tomo una Coca-Cola. Me tomo un pastel de carne y me tomo un jugo de naranja. ¿Verdad? Voy a hacer cambio de aceite y también tengo que cambiar el filtro de gasolina. ¿Sí? O bujías. ¿Qué se yo? Productos complementarios. Cuando se coloca uno, se vende también el otro. Y el concepto de un bien sustituto es el que se utiliza en lugar de otro. Es uno de ellos. Estos productos son consumidos o usados en el lugar del otro en alguno o en alguno de sus posibles usos. Esto significa que los bienes sustitutos entre sí compiten en un mercado. Ejemplos clásicos son la margarina y la mantequilla, el petróleo y el gas natural, jugos y el agua. ¿Sí? Si conoces algún otro, me gustaría que lo escribas aquí debajo. Hagas un comentario para incluirlo. Y otro puede ser el pollo y la carne. La carne de res, la carne de chancho, de cerdo, etc. Muy bien. Conociendo esto, vamos a nuestra gráfica de la oferta. ¿Verdad? Y vemos que la demanda es completamente inelástica. Es decir, una perpendicular al eje X, la cantidad. Si es que los productores ajustasen su producción por los costos, ¿verdad? Y se incremente a un precio 2, ¿sí? Y incrementemos a un precio 2, no importa el nivel de precio, no importa, la cantidad demandada va a ser la misma. Si se ajusta y se sube a un precio 3, la cantidad demandada va a ser la misma. ¿Sí? Estos productos, la demanda no cambia. A pesar del incremento de precio, la demanda no cambia. La demanda es insensible. Es decir, no le afecta la variación de precio. La demanda es la misma a cualquier nivel de precio. Se venderá en la misma cantidad al subir el precio. Esto es muy importante también, ¿no? Pero la cantidad, a pesar de que los precios varían, la cantidad es la misma, ¿sí? Por ejemplo, en las medicinas, ¿verdad? Un remedio para el cáncer. Te pueden subir el precio, pero tú lo necesitas y te toca comprarlo. En este mercado no hay sustitutos. Es decir, yo no puedo cambiar esta medicina por la otra. Es la única que hay. Son casos extremos. No hay sustitutos. Esto no es un mercado competitivo, ¿sí? Hay un único proveedor. Tenemos la demanda completamente elástica. Tenemos un equilibrio E1 con P1 y Q1. ¿Y qué es lo que sucede con esta demanda? Este es paralelo al eje de X. Un cambio pequeño hacia arriba del precio y la gente me deja de comprar. Casi todo. Se va a la competencia. Yo bajo un poquito el precio y la gente se vuelca a comprarme a mí. Es completamente elástica. La demanda es sensible al precio, muy sensible al precio. Si se incrementa un poco el precio, la demanda disminuye. Y si el precio disminuye, la demanda incrementa exponencialmente. Significa que estamos en un mercado altamente competitivo. Muchos proveedores, muchos bienes sustitutos, los clientes, el mercado, el consumidor tienen muchas, muchas opciones. Muy bien. Estos son dos casos extremos por el lado de la elasticidad completamente inelástica y la elasticidad completamente elástica. Bien. ¿Cómo medimos esto? Medimos mediante la letra Epsilon. Se mide la elasticidad como el cambio porcentual en una variable Y respecto al cambio porcentual en una variable X. El delta está en términos de porcentaje de Y dividido para el delta en términos de porcentaje de X. Por ejemplo, la elasticidad, si se incrementa el precio de un producto X, la cantidad demandada va a reducir en un 2%. ¿Sí? Significa que Epsilon, la elasticidad es de menos 2. ¿Sí? Considerándose siempre que este Epsilon va a estar en el rango de menos o igual a cero. Cero y un valor negativo. Muy bien. En el caso de una demanda perfectamente inelástica, como vimos en el caso anterior, esta elasticidad es igual a cero. Porque no importa el cambio de precio, la gente consumirá lo mismo. Es decir, no hay ninguna variación. La elasticidad es cero. Y en el caso de la demanda completamente elástica, la cantidad es infinita y negativa. Muy bien. Para ponerlo en términos de variables conocidas, la variación de X equivale al precio. Porque la variable independiente es el precio. Y la cantidad demandada va a ser Y, la variable dependiente. Eso lo medimos en términos del delta Q, Q2 menos Q1, dividido para Q. Y delta P, que es P2, P1, menos P1, dividido para P. ¿Sí? Eso también algebraicamente lo podemos representar así, extremos con extremos. Delta Q, que multiplica P, y delta P queda multiplicando a Q. ¿Sí? Gracias por ver el video. Compártelo, suscríbete al canal. Hoy hemos compartido de la elasticidad completamente elástica, completamente inelástica, sus características y de cómo se calcula. Gracias. Te saluda tu amigo Ricardo Contreras.